¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! No, es en serio. ¿Quién eres tú? Estás viendo Bob Esponja en Nick Toons. ¡Ida! La rosquilla de la vergüenza. ¡Susla, hiciste, chico! ¿Qué vas a decir en tu defensa? Todos los platos están limpios. ¡Yo te voy a enseñar lo que es limpiar, Ben! Hoy presentamos gas infantilizante. El gran cambio. Los muebles. Esta no es la silla que ordené. ¡Sí!